Ciertamente, estaba viendo ahora y gracias Jason por enviarme un encuentro que tenía el grupo que está llamando a una huelga lunes y martes que yo mismo pensé que con el retiro de la reforma fiscal esa huelga prácticamente se iba a dejar sin efecto. Yo he dicho que, incluso dije, dije que de mantenerse la reforma fiscal eso daba pie a que la huelga tomara fuerza, eso era un caldo de cultivo para que la población incluso aún sin ser partidaria de la huelga por lo que implicaba esta reforma fiscal, pues podía apoyar la huelga y ésta convertirse en un movimiento peligroso. Incluso llamé en su momento al gobierno que tratara, tratara de evitar que esa huelga se diera porque iba a ser muy contundente. Ahora bien, ya retirando la reforma y desinflándose todo ese proceso, creo que era inteligente este grupo reconsiderar. Ahí veo al amigo Momón Rodríguez, que es uno de los principales dirigentes, ratificados, pero él tiene razón en algo. Momón tiene razón en algo. Jason, si tú quieres, dile a Luis que me ponga ese cortecito de Momón, porque la información que tengo, y mira que yo anduve parte del pueblo y no me pude dar cuenta, de que prácticamente se ha militarizado la ciudad. Ellos tenían hoy una especie de calentamiento. Y Momón dice, y ustedes lo van a ver, que si la huelga le faltaba un 5, con la militarización de la ciudad, eso le da fuerza a la huelga. Y yo creo que sí, que ese despliegue militar, si la huelga va a ser el lunes o el jueves, yo creo que es una torpeza. Yo creo que eso, si la huelga podía caerse, esa exhibición, ¿por qué es que usted tiene que ser inteligente? ¿Lo tenemos? Lo están descargando. Lo están descargando. Ustedes van a ver la declaración de Momón, que yo creo que él tiene razón. Porque a veces, déjenme decirle, a veces, un despliegue militar alborota la Zavipa, como se dice. La alborota. Y una cosa puede quizá no funcionar. Pero la presencia militar y cometiendo a veces algunos abusos, pues le da la justificación y hasta por miedo. Por miedo la gente se tranca, ve una militarización, porque a veces una gente inocente se lo puede llevar preso y eso a la gente le tiene miedo y la gente se tranca. Y eso va muchas veces en favor de los huelguistas. Miren lo que dice Momón sobre el despliegue militar aquí en San Francisco de Macorí. Adelante, señor director. Y vamos a hacer una consulta donde nosotros vamos a anunciar los pasos a seguir. Una consulta para anunciar los pasos a seguir. Pero queda establecido que el comportamiento de las autoridades, sabiendo que esto está acercado de militares y mandando por otro lado a que le acompañemos en un diálogo, es un llantaje que nosotros no solo vamos a aceptar. De ninguna manera. Incluso, con esa actitud, yo le puedo asegurar a ustedes que ellos, si les faltaba un 5 a la huelga para sellarla los días 29, 28 y 29, si les faltaba un 5, ellos vinieron con esa actitud a sellarlo. Y nosotros estaremos de cara, no a la preparación, porque la huelga está preparada, a administrar el proceso de la huelga del 28 y 29 en San Francisco de Macorí. Pero vamos a hacer una consulta porque nosotros estamos consultando en el marco de esta unidad, donde está el colectivo, donde está la coordinación barrial y popular, donde está el bloque de juntas de vecinos de la zona norte, donde está la ADP y otras entidades que se han manifestado a favor del paro para los días 28 y 29 del presente mes. ¿Cómo creen ustedes que no salieron en la marcha ni la que doy Otrendo le puso pese a la administración que se encuentra aquí en el espino? Tenemos reservado lo que vamos a hacer todavía. La tarde no ha pasado, pero nosotros... Me vieron, me decía alguien hoy, y es una tesis que yo la he sustentado hace mucho, este pueblo cualquiera lo para, este pueblo cualquiera lo para, este pueblo es un pueblo único, esto nada más que llamar, y tú la ve... que yo le he sustentado y tú la he sustentado